Bienvenido, bienvenida, estás entrando en el espacio de tu mente donde la imaginación altera la realidad, la puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura, estás entrando a tu yo cósmico. Esta es la meditación intermedia con tiempos prolongados y recordatorios intermedios para profundizar mucho más. Puedes consultar la meditación básica y avanzada en la descripción. En esta ocasión se hará una meditación para obtener invisibilidad. Según los sutras de Patanjali, en el texto 21 y 22 del Samyama, con respecto a la forma del cuerpo, suspender el poder de la percepción, no teniendo el ojo contacto con la luz, desapareciendo. Igualmente desaparece el sonido y otros. Para entrar en estado Samyama, te recomiendo la meditación de Jacobo que dejaré en la descripción, pero no es necesario para este ejercicio. Solo basta con escuchar mi voz. Ponte cómodo, prepara tu lugar de meditación. En esta ocasión la habitación debe ser oscura, o en todo caso que tus ojos no reciban luz alguna. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfocarte en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración y en el presente un momento Que esto sea lo único que ocurra en tu mente y en tu conciencia Enfócate en tu respiración Ahora dirige tu atención a tu cuerpo, comenzando por tu contorno Tu conciencia desde este momento está atenta a tu cuerpo Enfócate en tus pies Siente el espacio que los contiene Sube y siente tus pantorrillas Solo existe este momento No hay nada en tus pensamientos que no sea este momento y esta zona de tu cuerpo Recuerda tu respiración Está ahí, en segundo plano Siempre Dando el ritmo a tu meditación Ahora siente tus piernas Recórrelas con tu conciencia Sube a la zona de tu cadera De la misma forma Hazte consciente De todo lo que ocupa Esta zona Siente tu estómago Siente tu estómago Cada espacio de él que forma parte de ti De tu cuerpo De tu cuerpo Tu pecho Recórrelo con tu conciencia Tus brazos Manos Siéntelas Solo existe tu presente Y este pensamiento consciente De tus manos De la misma forma Enfócate en el cuello Recórre mentalmente Todas las zonas de tu cabeza Tu cuero cabelludo Tu cerebro Tu cara Tu cráneo Siente su existencia Bien Ahora observa todo tu cuerpo Como uno solo Que toda tu conciencia Se enfoque en tu cuerpo El espacio que ocupa La vida que tiene dentro Intégralo todo Bajo una misma visión consciente Sigue respirando Sigue respirando tranquilo Siente de fondo Tu respiración Samyama Es fijar la conciencia En un punto Hasta que se integren ambos La conciencia Y ese punto Que en esta ocasión Es tu cuerpo Es tiempo de observar En el vacío Cómo se integra Tu conciencia Y lo observado Te dejaré un momento Para que toda tu conciencia Sienta la presencia De tu cuerpo Yo me uniré más adelante Siente Gracias por ver el video En un momento, el cuerpo dejará de percibirse como un objeto Sentirás una extrañeza al observarlo Al sentirlo, esta extrañeza será cada vez más pronunciada Mantente sereno No hay prisa Sigue observando y sintiendo tu cuerpo con la conciencia Ve más profundo Sigue observando y sintiendo tu cuerpo con la conciencia Sigue observando y sintiendo tu cuerpo con la conciencia Siente tu respiración de fondo mientras realizas este ejercicio. Ahí está con un ritmo, tranquila y apacible. Si continúas, llegará un punto en que la observación no requiera esfuerzo mental y se dará completamente solo y natural. Esto significa que vas por buen camino. De nuevo, siente tu cuerpo un momento, relájate y disfruta. No hay prisa por llegar a ningún lado, solo está tu cuerpo y tu conciencia. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Una deliciosa tranquilidad. Comienza a emerger del centro de ti. Esta es una de las últimas señales de que estás en el camino. Esta tranquilidad se hará más grande hasta invadir todo tu ser. A continuación, te dejaré un periodo largo y profundo de tiempo para llegar hasta la integración total de la conciencia y el cuerpo. Siente y disfruta de tu meditación. Este es tu momento. Yo me integraré suavemente más adelante. No hay placer. Te daré el camino. No hay placer. 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 Y no hay placer. No hay placer. Gracias. 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 tu propósito, enfócate en tu cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Mueve tus dedos. La llama se enfocará en la luz de tu cabeza para obtener el poder de la visión de maestros de luz. Gracias por ver el video. De tu yo cósmico.